Pico de perra 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 Mano me estamos metiendo Uy, casi con el monje ¿Ya vi? Dejame todo lo que me va a pasar ¿Que es mi gama? Pico de perra No pouvez pero te ¡Vamos! Pico de perra Creo que van a ... a menos creo queبي si va a cooperar Esos dos van a morir eh ¿Adi? ¡Cabe si el pago! ¿Y si ha fallado tu? ¡Ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡No estábamos tú! Te han tirado al cerdo yo Se ha cambiado el scupt, eh ¡Combo las pernas! ¡¿Pero se ha tomado solo?! ¡Qué tal? ¿Qué tal? ¡Arte! ¡Dado mora! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Delenta tío! ¡No jodas! ¡Aquí tú te vas a preguntar! ¿Cómo me la pasas a mí? ¡Cabullo! ¿Me explico? Y no me la... Que sea... Ahora piensas que te lo has robado, ¿no? ¡Eh! ¡Mire! ¡Madre mire! Creo que está poniendo nervioso, ¿eh? ¿Te has fijado? ¡Atrá la roculla! ¡Ayúdame la roculla! ¡Mire! Esta vez me has cogido, ¿eh? Que me he intentado la ayuda 0-0, ¿eh? Sí, es que estamos muy arriba los dos ¡Eh! Me has empujado, como yo Me has echado de laura Me ha slash枝, que no tiene capacidad gaät изучada ¡Se ha Snap! ¡Mirada! ¡Yo, Flan plate por aquí! ¡H besar, mierda! ¡Oh, esposo de ser así! ¡Ya gigante! Mira acá Mira que queda la revancha Ahí hay un campo que ha sido malo Oh tía, oh tía Pero a donde va? Pero a donde lo hace pase? Madre mía Si, se han puesto en serio eh Me lo noto Espera Eh, se ha metido todo Se había atacado el suelo Pero sigue, sigue, sigue Prendiéndose mi vida No, 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 no Esta es la fuerza No, 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 no Creo que vamos a ganar de nuevo Siento ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahí llama, ahí es Te veo, por favor Te veo, por favor Puerta, no, te veo Guay, la opción que le ha metido a la chica ¿Qué pasa? ¿Quieres que haga la Como decía, una copia que parecía a mí? ¡No, por favor, cabal! ¿Y yo qué haces tú? ¡Acercas a la rara! Yo creo que voy a ahorrarlo No, no, no me caes No sea tu baile, ¿no? Que te has puesto ahora Espacito, tío ¿Pero qué haces? ¡No! 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 ¡Adiós! Esto sí, ya pasó ¡Eh! ¡Venga allá! ¡No me lo frego! ¡No! ¡No! No sé, pero yo me siento ¡No! No, a ver, mira Y alguien te ha cortado a Jolly Y a ti Dios tío, tío, como un puto router Si, no, 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 no! Si, no, no, no te ha cortado No, no te ha cortado Si, no te ha cortado No, no te me cortan No, no te va de Si no te va de Ah, de hecho, no te va Toma, vamos atrás Vamos a buscar ¡No! ¡Va, va, va, va! ¡Nadie! ¡Está bien pasándose la mano! ¿Qué te ha parecido esa? Tampoco caerá ¡Pero, pego! ¡Seis un...! ¡Pero, seguimos ganando! ¡Cantilla! la a 1 20 ah las ah 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 Venga, si son de los ganamos 7 puntos. Olé, 7 puntos. Se ha ecogido... Estoy aqui tambien para lo mismo. Aguantad, a tirarte el nuevo cigarro. A coger el timbre Venga ya tío Has ido por el propio no ves Has visto ya con todo güey Has metido en un punto No te quejarás No me tienes que acobar Tierra amarilla a la calle Tío que mierda tío Tu que partes del efecto a la derecha no entiendes Esto no han visto la derecha A ver A ver si se lo que ve Para abajo del vent también Que no, que no tío que no Llega el ciclo Para pasártela Mira No hay un jugador Que está cerca de aquí Pero que hace Te la tienen a ti siempre No me mato Este equipo No me mato 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 No me mato